Bien, nunca hubo disconformidad de parte del presidente hacia mi persona o hacia mi cuerpo técnico, ni de parte mía hacia el presidente, siempre hubo buena comunicación y quizás, voy un poco más allá, si nosotros estamos por este proyecto es por la buena comunicación que hemos tenido con el presidente. Y entonces, nunca hubo nada de los comentarios que me hicieron saber, es totalmente falso. Así que, dale también fuerza al presidente desde mi lugar, dale también esa fortaleza de parte de todo mi cuerpo técnico, porque seguramente se habrá sentido mal por todo lo que se habrá dicho. Yo muy poco me enteré, pero seguramente a mayor profundidad le habrán comentado las cosas. Así que, dale fuerza, ánimo, que lo necesitamos a él, a toda su familia y a todo el entorno dirigencial que está alrededor de él. Sí, claro, claro, se pudo haber manejado mejor. Yo tengo que ser consciente también, quizás no era el momento de lo que yo tenía que haber dicho una palabra, pero como soy tan efusivo, tan emotivo y tan sincero, bueno, lo dije, pero tampoco era como para que se malinterprete, ¿verdad? No, pero tengo la obligación a partir de ahora de tener mejor comunicación con la prensa para que no se lleve más allá a unas palabras erráticas para mí, por el contexto que tiene acá en este país, que es diferente a lo mío, pero sí, se pudo haber manejado mejor. Sí, durante el viaje que ayer tuvimos de Cali a Pasto ocurrieron muchas cosas que yo no sabía, que sacaron fuera de contexto de lo que yo había dicho, pero también tengo que admitir de que hay algunas palabras también que mi país tiene un significado diferente a lo que es acá, entonces se malinterpretaron, en ningún momento yo he manifestado algunas cosas de lo que están diciendo, lo claro y lo concreto es que nosotros estamos felices acá, que nosotros tenemos compromiso con el club, tenemos compromiso con los jugadores, y que nosotros en este proyecto vamos hasta el final, como se dice, cuál es estar entre los ochos, hoy estamos en el puesto décimo, no nos sirve, no nos sirve, queremos estar allá arriba, queremos estar entre los mejores y para estar entre los mejores hay que competir contra los mejores justamente, y luego viene la Copa Colombia, así que que la afición deportiva se quede tranquila, que nuestra hinchada confíe en los jugadores, que ellos están dejando la vida en cada partido, que el presidente, la comisión directiva, el cuerpo técnico y todo lo que engloba la institución, están apoyando como tiene que ser, y acá tenemos objetivos claros, pero esos objetivos claros, necesitamos que nuestra gente crea, y este es el momento, me parece que este es el momento que tienen que acompañarnos mucho más de lo que nos están acompañando, porque hay ese sentido de pertenencia a lo que mencioné, hacia el club, hacia la ciudad, y necesitamos, necesitamos ese apoyo el día domingo, que llenen el estadio, que llenen, que realmente, que se haga mucho más fuerte esta ciudad en ese aspecto, que el equipo que venga acá, que sienta la presión, porque queremos conseguir nuestros objetivos, y esto tiene que estar de la mano de todos, por eso hoy llamo a la unidad entre el pueblo nariñense, todo lo que engloba este departamento, el club, los jugadores, cuerpo técnico, presidente, dirigente, que estemos unidos, que estemos unidos, que no haya grieta entre nosotros, y para poder conseguir cosas importantes, necesitamos cerrar este círculo, necesitamos ser un grupo homogéneo, porque el grupo de jugadores está muy bien, y cada vez van a estar mejor, así que, de mi parte, le pido por favor que confíen en el proyecto, porque más que nunca estamos convencidos de que podemos lograr todos juntos una alegría más, domingo tras domingo, o partido tras partido. Yo tengo una manera de expresarme, en un principio había dicho que yo soy muy emotivo, muy efusivo, llevé muchas cargas acumuladas, y que dije mi sentir en ese momento, dije mi sentir en ese momento de lo que me salió, y que no se malinterprete, yo estoy acá fuerte, firme, firme, y que es algo que tengo que controlar mejor, controlar mejor, porque soy apasionado, me brindo, no el 100%, el 1000% me brindo hacia los jugadores, hacia el club, quiero lo mejor para la institución, quiero estar entre los ocho, quiero clasificar cuarto de final de la copa, y a veces eso me lleva a elevar un poco más la parte emotiva, pero insisto, acá estoy firme con la institución. Siempre, lo que más exijo, y justamente ayer y hoy estuve conversando con la gente que está alrededor mío, que la gestión es donde me gustaría que pueda ser mucho más de lo que están brindando, yo con esto no me estoy quejando, para nada, están dando el 100%, pero en un fútbol de élite, el 100% a veces no es todo, a veces no es todo, y hay que dar más, hay que dar más, la parte de la prensa, la parte de la gestión de los campos de juego, sabemos que geográficamente es una situación un poco lejana a las demás ciudades, pero siempre hay que buscar una solución, a veces se deteriora mucho la cancha acá, por el uso diario que tenemos, y necesito tener otro campo ya previsto para que podamos utilizarlo, porque el trabajo que nosotros tenemos, o la metodología que nosotros utilizamos, siempre es importante tener un buen escenario, entonces todos tenemos que buscar mejorar, todo tenemos que buscar crecer, porque la institución nos exige, el fútbol nos exige, la hinchada nos exige, entonces yo como cabeza de mi cuerpo técnico también tengo que ser mucho más eficiente en la gestión que me corresponde, de mucha comunicación, de mucha comunicación que fue algo constante que hemos tenido, y que también es parte de nosotros, que siempre buscamos que haya eficacia en su trabajo, en mi trabajo, y que en todo momento nosotros siempre estamos en contacto, lo mismo que había dicho hacia el presidente, siempre fue de mucha hermandad, de respeto hacia ambas personas, hacia su cargo, hacia el cargo de mi cuerpo técnico, así que siempre fue eficaz esa comunicación de ambas partes. Bueno, eso sí me trajo mucho estrés, me trajo mucho estrés en su momento, porque hemos trabajado bastante para tratar de traer los jugadores que nosotros pretendíamos, hasta plan Z en su momento dije que teníamos que tener, porque por todas las circunstancias que se vivió, por el mercado, que no es fácil, la mayoría de los jugadores tenían contrato, algunos que cayeron las operaciones, algunos que ya estaban todos, que tenían ya prácticamente firmado, y que no pudieron darse, pero sí me trajo nervios, decepciones, porque de repente algunos dieron su palabra, algunos representantes, y después ocurrieron otras situaciones, pero ya está, ya terminó eso, ya terminó esa etapa, y hoy tenemos el plantel que tenemos, no es un plantel muy amplio, pero sí tenemos un plantel que tiene hambre de gloria, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de fortalecer cada día más. No, 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 el día que eso ocurra, yo mismo voy a decirlo, que conmigo no es así, y que ahí mismo yo soy capaz de dar un paso al costado si es que eso llegue a ocurrir. Y bueno, eso, siempre hay atrasos, siempre hay atrasos, me parece que todos queremos que se cumpla, pero hasta hoy día siempre se ha cumplido, si hay atrasos, hay aviso de que el club va a demorar un poco, pero lo que más pregono en este aspecto es que no le falte nada a los jugadores, que no le falte a los jugadores. No es que creo, confirmo que en este momento el club ha cumplido, y que el club está haciendo un esfuerzo muy grande, el presidente está haciendo un esfuerzo terrible, a veces los sponsors se atrasan, y bueno, eso ya escapa de nuestras manos, y siempre buscamos que haya una comunicación fluida y sincera para que el jugador pueda saber si es que va a haber algunos atrasos. Bueno, la verdad, muy contento, contento por los resultados, contento por la manera como el equipo se está desenvolviendo futbolísticamente, y eso trae mucha confianza, alegría, entusiasmo para el grupo, y contento también por el grupo, por el esfuerzo que ellos están haciendo, se nota que hay un compromiso muy fuerte entre ellos, y que están dejando todo, están dejando todo durante la semana, ni que decir la competencia, hay un amor propio hacia el club, hacia ellos, hacia el trabajo, y eso beneficia bastante al cuerpo técnico para que cada vez estemos mejor, y que podamos nosotros cumplir nuestro objetivo también, de a poco, sabemos que faltan muchos partidos por jugar, pero queremos estar dentro de lo posible, lo más rápido entre los ocho, que es el objetivo principal que estamos teniendo, y cómo lo vamos a conseguir con la misma mística, teniendo el sentido de pertenencia que ellos lo están demostrando, y con la ayuda de nuestra afición deportiva. Bien, bien, la verdad que nos hemos sentido de una manera muy buena, donde la gente nos demuestra principalmente confianza, confianza hacia el proyecto, confianza hacia lo que venimos desarrollando, y eso a nosotros nos trae una alegría y una presión extra también, porque es lo que nosotros buscamos, y nosotros no queremos fallar a la gente, por eso tratamos de sacar todo lo máximo del cuerpo técnico, no solamente de nosotros, de Arnaldo, de Dío, no, también de todo el staff que el club tiene, y que todos están aportando un granito de arena para que nosotros podamos darle esa alegría a todo el pueblo de esta ciudad. Pero quiero agradecerle, agradecerle por el apoyo, sentimos ese apoyo de toda la hinchada, sentimos que cada vez están más con el grupo, con los jugadores, y me gustaría algo especial del cuerpo técnico, que ya lo dije, que el domingo podamos llenar el estadio, que no haya ni un espacio en ese escenario, que sea ardiente, que sienta la presión, el adversario que venga, y que podamos apoyar a los jugadores, que crean en este proyecto. Hay una entrega total del presidente hacia el cuerpo técnico, del cuerpo técnico, hacia los jugadores, y necesitamos cerrar el círculo con la hinchada, necesitamos eso, que haya apoyo, que haya en los momentos difíciles del partido, porque siempre hay un momento difícil durante el encuentro, que el jugador sienta el compromiso de ustedes hacia nosotros, así como los jugadores están demostrando ese compromiso hacia ustedes, y que podamos, por sobre todas las cosas, brindar nuevamente una alegría. Así que, de mi parte, por favor, busquemos ser homogéneos, que podamos salir satisfechos, con alegría, después del esfuerzo, después de una victoria que vamos a buscar brindarle, y que sea lo diferente, que el pueblo sienta lo diferente a partir de este domingo, que busquemos la unidad, y que Pasto esté por encima de todos. Abrazos. Gracias. Gracias. Gracias.